¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué no quiero volver? Dos vidas atándose brutalmente una a la otra no son dos vidas. La roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escar, donde el progreso se come los paisajes. Escribirán acaso grandes poemas. Para que resuena la admiración.